Iniciamos con esto y es que hay emergencia a nivel estatal y local en Florida, donde bajo agua amaneció hoy varios condados como Miami-Dade y Broward por las inundaciones repentinas. Anegadas están calles y carreteras, vea usted, así como áreas residenciales, debido a las condiciones de humedad y a los continuos y fuertes aguaceros, el estado de emergencia ya también se extendió a los condados de Collier, Lee y Sarasota para que esté al pendiente. La emergencia provocada por las constantes lluvias mantiene en alerta a más de 6.2 millones de personas en el estado del sol. El mal tiempo también ha causado que hoy al menos 120 vuelos fueran cancelados en los principales aeropuertos.